buenas tardes buenos días o buenas noches estoy esperando un momento en que estés viendo este vídeo bien ok en el vídeo de hoy venía a hacer un comentario acerca de un cómo explico cómo se los explico vinimos a hacer un comentario acerca de las imac las imac para quienes no sepan las imac básicamente las imac como le dicen son unas all in one bien de marca apple en este caso que suelen ser bastante a ver suelen tener unas características bastante interesantes suelen ser en el año son son portátiles en el año perdón son el año en el que salen son tienen componentes de gama media o incluso de gama alta bien pero bueno pasa el tiempo y esas ese tipo de máquinas ese signo es sano particularmente y nosotros vamos a encontrar aquí en uruguay por ejemplo hay un mercado de segunda mano bastante interesante cerca de imacs bien y yo particularmente hoy me encontré con esto me encontré con una imac 2011 que son o sea mid 2011 o sea de medias 2011 que tiene unas características interesantes a un precio bastante bueno bien teniendo en cuenta las características que tiene tiene un precio bastante bueno bien bien el dato interesante dato a tener en cuenta las imac son computadoras que tienen la particularidad de que utilizan memorias de portátil bien memorias de tamaño compacto no utilizan este tipo de memorias sino que utilizan unas memorias son prácticamente la mitad del tamaño de esto pero suelen utilizar procesadores de escritorio bien y también en este caso suelen utilizar más gráficas de unas gráficas intermedias que serían las gráficas particularmente de portátil bien aunque son las gráficas de portátil y de un tamaño bastante grande bastante considerable bien esta particularmente la que yo me encontré es una mac es una imac 2011 que tiene el profesor de base que es un i5 2400 s trae 12 gb de memoria o sea que trae los cuatro originales y le agregaron dos módulos más de cuatro y trae un disco externo perdón disco perdón trae un almacenamiento ssd de 480 gb y lo que tiene que respecto con la tarjeta gráfica es es la que trae por defecto que es una gráfica de 512 megabytes de md trae un hd 77 50 bien perdón 77 70 m bien en este caso qué tan expansible es bueno yo te viendo particularmente es que este tipo de máquinas yo he visto gente que las expande hasta 32 gb de o sea que pone hasta cuatro módulos de 8 gb bien pero bueno lo ideal capaz que lo normal sería cuatro módulos de 4 no que hay 16 gb y después lo que se puede poner es se puede poner un disco principal de por ejemplo este disco un ssd por sata bien de 240 bien 240 480 como tiene este es el caso y podemos tener un disco secundario que en este caso tendría que ser sí o sí por sata el disco principal puede ser un un disco duro un hdd bien pero tenemos la opción de poner un segundo disco que podría ser un ssd que sería quitando la en este caso lo que se hace que se quita el la la grabadora bien la parte de la grabadora de dvd y se pone está 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 este segundo disco bien el precio no sé creo que no pero este está está 450 dólares teniendo en cuenta las características que tiene bien hoy otro detalle es que también que está está esta pc esta especie particularmente la imac tiene una pantalla de 21 con 5 de 22 pulgadas básicamente de mi que fue lo que fue lo que es 1080p entonces el talle es tenemos una pc que es un core 5 segunda generación más 12 gb de memoria más 480 gb de almacenamiento en ssd más una tarjeta más una tarjeta de vídeo más normalita básicamente por la 6760 en su momento en una gráfica de gama media gama baja básicamente a dios a día de hoy es una gráfica de gama baja directamente y en este caso una pantalla de 22 pulgadas fue el hd con una muy buena calidad es una pantalla una pantalla y ps de una muy buena calidad vale la pena o no vale la pena pero el precio yo considero que vale la pena considero que vale la pena más que nada teniendo en cuenta lo que lo que a que podemos aspirar posteriormente ya digo esto particularmente pues lo podríamos actualizar hasta un i7 2600 o en este caso un 2600s de ser posible y después podemos ponerle ya le digo hasta 16 o 32 gb de memoria podríamos actualizar yo lo particularmente que estoy viendo es que la gráfica más grande que se le ha puesto a este este ensamble es una una gtx 780 bien 770 perdón una 770 m que es una gráfica que se sacó de una alienware bien o sea de una 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 all-in-one en este caso de del bien de alienware entonces con un poquito de trabajo con comprando algunos repuestos afuera y con unos dineritos más puedes tener una pc bastante decente bien por unos 600 dólares capaz con un procesador de 8 hilos 4 núcleos bastante memoria 6 gb de memoria por ejemplo y puedes tener en este caso podrías tener bastante almacenamiento con un disco un disco normal y un disco de ssd un disco duro y un disco ssd y en este caso ya le digo con una gráfica bastante potable una 770 m es una gráfica para render de vídeo para ese tipo de cosas está bastante bien serían más o menos 600 dólares vale la pena vale yo pienso que vale la pena bien yo considero que vale la pena tiene sus limitantes si seguramente tiene sus limitantes por el hecho de que hasta como tiene una quizás eso es el limitante es que no podemos actualizar una gráfica demasiado moderna mucho más moderna por ejemplo tú viendo personas que quieren y se ponen incluso la 980 que ya ese ensamble con la 980 sería hubiera sido un boom pero no puede hacer no botea después buscando viendo varias personas que no no pueden hacer botear esa pc con la 980 por lo tanto no la 980 no por eso la serie 700 parece aparentemente la serie 700 es el límite bien o sea la 770 m sería el límite aún quizás podemos poner alguna 780 cosas por estilo bien tengan en cuenta que una 780 m una 770 m no rinde lo mismo que una 760 una 770 escritorio seguramente va a rendir igual a una 760 por lo tanto estamos en un rango ahí en la gráfica un poquito mejor que una de 50 por ejemplo en cuanto al rendimiento sería un poquito mejor que nada capaz que a día de hoy sería un rendimiento similar a una 1650 normal más o menos 1650 bien más o menos en ese rendimiento en este caso tendríamos la limitante o en este caso es a favor o en contra podemos tomar de ambas formas el sistema operativo porque usa en este caso se puede actualizar hasta macOS el capitán creo que es y bueno particularmente a mí particularmente el sistema macOS es un sistema que me gusta mucho tiene esos problemas pero es un sistema que me gusta mucho porque es un sistema muy estable y es un sistema que consuma muy pocos recursos bien su sistema está muy bien utilizado para bajos para utilizar muy poco mi boca memoria incluso procesadores muy bajos bien su momento tuve un su momento por ejemplo yo tuve una g4 que la g4 en aquel momento yo me cambié de un coreos duo a una g4 y yo no noté la diferencia porque es ese sistema suena estar bastante bien optimizados y tú pones un por ejemplo tú pones un sistema como el capitán que es bastante reciente en un pc en un iMac 2011 o 2010 por ejemplo que pueden soportarlo y siendo un sistema operativo que salió en el año 2019 ponerlo en una máquina 2011 funciona muy bien entonces son sistemas operativos están muy bien optimizados incluso trabajan muy bien con poca memoria bien pero por otro lado podemos ir montado ok puede ser algo malo porque yo voy a la idea es si querés jugar ya que tenés una gráfica más o menos decente que es una 760 para jugar el detalle es que la cantidad de juegos disponibles en macOS es limitada bien es más o menos la misma cantidad de juegos que puedes tener en linux bien y eso es un eso es un catálogo bastante recortado bien incluso una mac puedes tener algún otro más pero en el caso detalle particular que tenés en mac con respecto a diferencia de linux es que en mac no tenés vulcan y en en linux si bien entonces en mac tenés algo que llama como se llama metal bien una 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 api que se llama metal pero el detalle es eso es que por ejemplo en tu en linux puedes jugar juegos como doom como tomb raider el tom raider la trilogía completa de tomb raider nueva puedes jugar juegos como no sé max como se llama este hay varios juegos hay varios juegos pesados actuales con una buena calidad gráfica que se pueden correr incluso dirt cosas por el estilo bien en mac max no me salía mac max son juegos que corren más o menos de forma nativa en linux porque utilizan vulcan o sea están corriendo en vulcan pero ese tipo de juegos particularmente no podrían jugar por ejemplo se pueden jugar en mac porque mac no tiene no tiene acceso a vulcan sino que tiene acceso a metal que metal es una algo parecido a vulcan pero no llega a ser vulcan bien entonces esas serían las principales desventajas sistema gratis ahora el detalle es la pregunta victor tú te comprarás esa máquina el detalle es los 450 dólares y la verdad que yo no me la compraría más que nada teniendo en cuenta el detalle es cuál sería el salto yo siento que al momento de tu comprar yo comprarme yo cuando lo de esta forma yo cuando me compro la computadora pretendo que esa computadora que yo me voy a comprar sea y más si voy a gastar 17 mil pesos porque es lo que vale pretendo que esa computadora que me vaya a comprar nueva con respecto a lo que yo tenga sea un salto considerable para comprarme algo y que quede más o menos como lo que yo tenía gastarme ese dinero y quedarme más o menos como lo que yo tenía no tiene mucho sentido realmente me la compraría quizás por el hecho del monitor 1080p pero tampoco entonces tengan en cuenta que yo actualmente tengo un Core i3 2120 bien 2120 entonces yo a esta PC particularmente le podría poner a esta PC yo le puedo poner un i7 2600 bien acá particularmente yo he visto por 4000, 5000, 6000 pesos más o menos un Core i7 bien, un procesador de 8 hilos, 4 núcleos bien entonces yo a mi PC le podría poner un Core i7 2600 un 2600 2600 no más o un 2600 CC yo a mi computadora podría ponerle 16 hilos de 16 gigas de memoria porque puedo ponerle 4 tiene 4 DIMS o sea poniendo 4 DIMS de 4 gigas tendría 16 gigas de memoria incluso podría ponerle un 760 también si bien la fuente que tiene no soportaría soportaría un 750 o algo por el estilo que podría poner incluso una DIMS de 1650 una DIMS de 1650 entonces en mi caso no valdría la pena porque es algo costoso y en el caso yo tampoco lo cual yo no considero que valga la pena tampoco es el hecho de que a día de hoy armar un PC con esas un PC normal con esas características no es tan caro bien particularmente una PC que yo tengo que es una memory from factor bien un formato con un Core i7 vale 150 dólares perdón con un Core i5 vale 150 dólares bien 150 dólares la torre con 4 gigas de memoria después habría que ponerle los los otros 8 gigas o comprarle 4 gigas o 8 gigas más o 12 gigas más de memoria para llegar hasta los 16 gigas que tampoco sería tan costoso y en este caso comprar un monitor 1080p por ejemplo comprar un monitor 1080p serían 140 dólares o sea que no vale la pena de ningún para mí particularmente no vale la pena si tú si te das en cuenta las características técnicas que tiene no vale la pena porque ya digo particularmente hacer un ensamble con esas mismas características que se dio a hoy sería completo no saldría ese dinero bien si viene por ejemplo en este caso la gráfica que sería las detalles trae por defecto lo que trae por defecto es una 6770M cualquier de África actual de gama de entrada podría ser reemplazar esa 6760M bien entonces incluso una 1030 a día de hoy rinde mejor yo podría ponerle a esta máquina yo podría ponerle una 1030 y tendría mejor rendimiento que una 77 una 6770M ¿se entiende? entonces a mí particularmente si bien digo sigo diciendo que me parece que está en un precio razonable para las características que tiene yo pienso que a día de hoy con un poquito menos podríamos armar la misma computadora detalle no sería una Olinguan el único problema sería una Olinguan hacerlo una Olinguan con esas características si sería un poco más complejo bien y yo considero que la única en el único momento que yo me plantearía por las características el precio es el hecho de que fuera una Olinguan bien el hecho de que yo tengo tengo por ejemplo tener algo que ocupa poco espacio mi computadora que es una una Small Front Factor ocupa muy poco espacio pero ocupa más espacio que lo que ocupa la Olinguan es la única diferencia bien y por eso particularmente detalle es que muchas veces la Olinguan no tanto por las características sino por la cuestión del poco espacio el espacio reducido que utilizan suelen ser más económicas suelen ser más costosas y valen la pena muchas veces yo diría el detalle es comprar una un Olinguan con las mismas características que es iMac valdría un poco más bastante seguramente saldría un poco más saldría unos 500 o 600 dólares más o menos ¿se entiende? esa sería la diferencia ¿en qué momento para mí vale la pena esta iMac? en el momento este de que tú tenés un espacio reducido en tenés un espacio reducido básicamente y querés poner únicamente un monitor básicamente una pantalla nada más si yo les mostro ahora como tengo por ejemplo como tengo mi computadora bien está por más que son una Small Front Factor si les muestro ahora como tengo yo mi computadora está ocupando bastante espacio también porque tengo además tengo varios discos externos o sea varios discos extra y además tengo que no está conectado en este momento pero tengo mi super grabadora esta es mi grabadora de DVD básicamente esto es una monstruosidad que yo tengo que funciona es convierte de SATA SATA IDE SATA o IDE en UCB bien esto es lo que yo estoy usando particularmente ahora ¿por qué estoy usando esto? para usar ahora porque mi computadora tiene tres tres SATA y los tres SATA están ocupados tengo tres discos y están utilizados tres SATA entonces tengo que poner una grabadora por fuera una grabadora pelotuda grabadora y no lo que es esto y no lo que es esta monstruosidad lo bueno detalle es eso vale la pena la Sol in One vale la pena su costo su precio por lo general por la portabilidad por la cuestión de poco espacio ocupar poco espacio si tú lo vas a poner en un lugar donde el espacio es reducido vale la pena pero si tú tenés si tu idea es usar poco espacio o usar poco espacio como una en una Sol in One quizás te podría también te vale la pena comprarte un escritorio pequeño un escritorio de compacto bien y en ese escritorio de compacto poner la torre en este caso un smartphone factor y encima de ese smartphone factor apoyar tu monitor y en este caso también más o menos tendrías un espacio reducido o habría poco espacio bien y el precio termina siendo más económico bien esto igualmente esto es mi opinión esto en base esto es el análisis que yo hago de esto de esta de este componente yo pienso que vale la pena vale la pena las circunstancias pero en cuestión de economía yo pienso que un armarte un smartphone factor armarte un smartphone factor y en un escritorio dedicado termina siendo más rentable bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego un smartphone factor